Hola, ¿qué hay? ¿Cómo se encuentran? En este video trataré de buscar algo que tenga Kino guardado para nosotros, exacto, hoy me centraré en buscar un tipo de easter egg o algunos pequeños easter eggs, además este es uno de los misterios más grandes en toda la saga porque veníamos justo de un mapa como lo fue The Reef, el cual tenía al menos un indicio de los easter eggs algo grandes, el mapa que casi casi inició la búsqueda de estos. Para completar, válgame la redundancia, el mapa, esto es algo que muchos sombers ahora tomamos como la misión en sí, lo que tenemos que hacer guiado por una serie de pasos ocultos que nos llevan a un respectivo final. Y en Kino se generó esa duda de si al menos teníamos algo por aquí, bueno pues para empezar, tenemos esta puertita que está en la zona de la electricidad, en pocas palabras en el teatro en sí, y pues si activamos no clip, vemos a la derecha un libro, pero eso no tiene importancia, lo importante es esta nota de aquí, lo malo es que está escrita en inglés, así que me saqué un tiempito para traducírselas a ustedes. Lo que quiere decir es, los efectos secundarios de usar 115, el poder es innegable, pero quien pueda usar tales armas sin ellos, podría volverse en contra suya. Ahora que nos quiere decir esta nota, pues en teoría puede que vaya dirigida a Maxis o Richtofen, al final no se puede tener claro a quien va dirigida, pero son algunas pistas que tenemos que ir uniendo con el pasar de este video. La siguiente nota se encuentra prácticamente en la misma sala, solo que en la zona de las escaleras, por lo cual es muy difícil leerla desde aquí, entonces activamos el no clip para ver más detalladamente. Y pues este nos quiere hablar de una composición química, o algún elemento químico, y pues a su máquina no me complicaré, tal vez esté hablando del elemento 115 nada más. Igual me gustaría que dejaran su teoría sobre esta hojita en los comentarios, pero la verdad les aviso que no se ve que sea importante. Tal vez estos dibujos representen el 115, pero de ahí no creo que pase. También está el hecho de que hay una tabla ahí abajo, y tiene como un nombre que está todo lleno de tinta, pues sinceramente creo que es solo el nombre de una compañía nada más. La verdad sí que está escondida, pero no creo que abone muchos datos para este video, así que vamos por la siguiente. Ok, llegamos a una de las pistas más impresionantes, y es que solo quiero que escuchen lo que sucede en esta zona. Así es, pues aquí escuchamos un par de golpes, los cuales parecen ser de Teddy, o bueno, no parecen. En realidad sí son del osito Teddy, el cual se encuentra dentro de ese maletín, y lo que nos termina de confirmar esto, es que como lo ven ahora mismo, hay varios osos Teddy regados en el mapa, casi que dentro de sus maletines. Esto podría ser un guiño a que lo encerraron ahí, porque ya sabemos que él llega a ser malvado, y quizá lo encerraron para proteger a Samantha, la hija del Dr. Maxis. Bueno, la siguiente pista o secreto, se encuentra en la zona donde activamos la canción 115, donde está uno de los meteoritos, y aquí podremos encontrar un libro el cual tiene una imagen. Y más de cerca podremos darnos cuenta que es uno de los signos más representativos de los Illuminati. Y pues para el que no lo sepa, Richtofen era parte de los Illuminati, el cual estaba construyendo algunas armas especiales como la Thundergun o la Raygun, que igual para el que no lo sepa, el que terminó de construir la Raygun fue el Dr. Porter. Por esto vemos su nombre cuando la mejoramos, y también otras como la Wonderwolf. Esto es una curiosidad que puede oculte algo más, como las manchas de sangre que vemos en la mesa, pero supongo esto solo lo dejaron de decoración. Y ya para concluir, quise dejar la mejor pista para el final. Y esta se encuentra en la zona de la MP40, y en este momento quiero que escuchen esto. Como lo escucharon, es una especie de grito de una persona aterrorizada, o quizás sea de dolor, que lo están torturando o algo así. Esto sí que saca un jodido susto, si lo escuchas todo despistado, así como me pasó a mí. Pero la pregunta aquí es, ¿qué tiene que ver este grito que justamente escuchamos solo en esta zona? También el hecho de que hay un chingo de sangre en el piso, como si hubieran arrastrado un cadáver por todo el suelo, como si estuvieran barriendo con el cuerpo. Bueno, ya dejo mis chistes malos que nadie quiere oír. Pero en fin, el video se resume en estas pistas, y pues no, no hay easter egg en Kino. Más que estas pequeñas pistas que sí nos dejan algo interesante. Y pues habían muchas, pero muchas teorías en su tiempo acerca de este posible easter egg en el mapa. Que si la pantalla te daba instrucciones, que tenías que romper el proyector para teletransportarte a una zona oculta. O cosas así, que si los míticos cuadros negros, o también los golpes en la puerta de afuera. Que por cierto, este último nos lo cumplieron en Black Ops 3, ya que hubo una continuación de estos golpeteos en la puerta. En donde tenías que devolvérselos exactamente como él te los daba. Y luego, luego tenías que jugar a las escondidas con Samantha. Lo cual te dejaba una munición máxima como recompensa al completar estos pasos. Pero, y más allá de eso, nada. Ya para cerrar este video, entiendo que mucha gente pensaba que este mapa tenía un easter egg grande. Porque en Chinonuma y The Risk teníamos al menos algo. Y también que este mapa estaba destinado justo para World at War. Por lo cual, no suena loco pensar. Pero como ya lo vieron, no, absolutamente no hay easter egg. En fin, espero te haya gustado el video al igual que a mí me gustó realizarlo. Y bueno, no encontramos el posible y dichoso easter egg. Pero admitamos que pasamos un rato de fruta madre investigándolo gente. Antes de ahora sí cerrar el video, les comento que los últimos videos no han estado tan extensos como lo suelo hacer. Porque, alerta de spoiler, el Iceberg The King of the Totten ya lo estoy produciendo. El cual saldrá luego de justamente este video. Y como pues, como ya sabrán, los Icebergs requieren mucho tiempo. Ahora sí, me despido. Gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el Iceberg The King of the Totten. Adiós.